Chariot Hyundai Chumi Ya, lucha Vamos, Ian Vamos, Tiago Vamos, Sofi Las dos manos Vamos, Juanma Las dos manos uso Bien, bien Me gusta Bien, ahí, bien Vamos Vamos, Sebastián Dejá de Que ten un plomo los pies Mové los pies En la pechera Dale, movete No tenés nada No tenés nada Dale Dale, Ramiro Que no tenés nada Vamos Dale, Juanma ¿Qué pasa? ¿Está cansado? Dale, Ramiro Bien Muy bien Muy bien Goma Al lugar donde estaban Chariot ¿Quién? Chariot No ven No ven C chick